Las breves de la información, Estados Unidos le ven la cara, le ven la cara a Estados Unidos y es el propio Israel, los medios de comunicación juegan un papel importante en el aspecto de que saben muy bien que Israel no cumple promesas, en el aspecto de que ellos desde 1946, 1964, no importa qué fecha le pongan, Israel siempre ha estado en busca de más territorio de Palestina, porque se supone que Palestina era su territorio. Pero bueno, que lo que establece, esto es la página de la Casa Blanca, obviamente está traducido y aquí Blinken, pues el secretario representante de Estados Unidos establece lo siguiente, tenemos que lograr que el acuerdo del alto al fuego y de rehenes llegue a su fin y tenemos que hacerlo ahora, wow, uno diría, wow, entonces ya están hablando de que le están jalando las orejas. Establece que también Hezbollah para evitar una toma de medida para intensificar el conflicto, extenderlo Hezbollah, aquí ya está hablando de Líbano en el aspecto de que tenemos que buscar una paz antes de que Líbano, echándole la culpa como si lo que es Irán o lo que es Libia estuvieran haciendo el problema más grande. Israel atacó a Irán, Israel atacó a Irán, Terán y ahora resulta que le tienen miedo en el aspecto de quien provocó toda esta escalada, es Irán el que provocó toda esta escalada. ¿Por qué? Por su seguridad, ¿no? O sea, nadie estaba haciendo absolutamente nada e Israel estaba haciendo sus cosas. Ahora bien, está diciendo lo siguiente, Israel ya ha aceptado esa propuesta, lo escuché directamente del primer ministro Netanyahu el día de ayer y esperemos que jamás haga lo mismo en el aspecto de que están buscando la paz. Ante la pregunta, porque muchos dicen, oiga, y si va a haber paz, si va a haber un alto al fuego, aunque lo haya hecho como una introducción, se lo vuelven a preguntar y vuelve a responder. Estados Unidos no acepta ninguna ocupación a largo plazo, es decir, que vayan a agarrar territorio a largo plazo de Gaza por parte de Israel. Israel, más específicamente, el acuerdo es muy claro en cuanto al calendario y los lugares de retirada de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Israel ha aceptado eso, así que todo es todo lo que sé, eso es lo que tengo muy claro en el aspecto de que es muy interesante que sí se supone que Israel dice, sí, nosotros nos vamos a ir, pero tenemos que estar un ratito aquí y ese ratito siempre va a ser eterno. No, es que mira, hay más conflicto y tenemos que entrar y ellos son los únicos que bombardean y tienen que estar ahí para calmar el conflicto que ellos mismos provocan. Ante esto, pues le vuelven a reiterar, es en serio retirada total en el aspecto de que sí se van a ir. Él dice lo mismo, secretario Blinken responde, no voy a entrar en detalles del acuerdo, pero está estipulado en el acuerdo que Israel ha respaldado y es específico en cuanto a los lugares y el cronograma de las retiradas. En el aspecto de que le hacen la pregunta, en serio se van a ir porque no confían en Israel. Y ante esto, que es una rueda de prensa, le vuelven a preguntar, toda esta onda, pues los medios de comunicación, pues no es de que hagan su chamba, los medios de comunicación también están muy escépticos, sin avances. Blinken concluye su misión en Oriente Medio, hace cinco horas, esto. En el aspecto de que ellos piensan que no es, o sea, porque vuelvo a insistir, él no puede decir si va a haber un alto al fuego, tales fechas, si se dan cuenta, solamente esquivas. No, 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 sí, 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 no puede decir lugares, no puede decir el cronograma, el cronograma de cómo lo van a hacer, en el aspecto día, fecha, lugar, sabes qué, van a ir retirándose poco a poco, no lo puede hacer, porque Netanyahu no se presta para esto. Netanyahu habla en general, sí, sí lo vamos a hacer, hombre, sí lo vamos a hacer, déjame hacer aquí mis cosas. Y no pudo hacer nada. Bueno, este es el portal DW, el portal alemán, también establece, pues también, lo que es el portal The Guardian, donde habla de lo siguiente, el alto al fuego es difícil de alcanzar, mientras Blinken abandona Oriente Medio, y la futura presencia israelí en Gaza es un punto clave. En el aspecto de que igual establece lo siguiente, que el secretario de Estados Unidos ha visitado la región, desde el inicio del conflicto ha terminado sin un acuerdo a la tregua. No puede, o sea, no puede, o sea, aunque aquí te diga, ah, es que me lo dijo Netanyahu, porque aquí te lo está estableciendo, que lo escuchó del propio Netanyahu, Israel ya ha aceptado esa propuesta, pero no dice cómo va la propuesta, día, fecha, hora, lugar, cómo lo van a hacer, no pueden presentar un programa, un cronograma de los hechos, miren, de aquí a lunes van a hacer esto, de aquí a agosto, de aquí a septiembre, octubre, noviembre, dos mil veinticinco, dos mil cien, o sea, no puede, ¿por qué? ¿por qué Netanyahu no se presta? Y esos son los grandes titulares, tanto es así, que por ejemplo, la población en Gaza se ve obligada a permanecer en una zona de riesgo de ataque israelí, mientras la zona segura está llena, imagínense, imagínense, ¿no? Porque cuando esté llena, no, no, no puedes, te tienes que ir, o sea, y allá, pues no importa la zona segura o la zona de riesgo, no existe una zona, una zona, pues ahora sí, de paz, porque todo rafaguean, todo hacen un desastre, porque ellos, vuelvo a insistir, ellos me refiero a Israel, no quiere la paz, Israel quiere el exterminio de Palestina. Están las breves de la información. Están las breves de la información.